Hola, ¿qué tal estáis amantes del pescado? Desde la Boutique de la Escama os damos la bienvenida a la apertura de este canal donde os enseñaremos a filetear vuestro pescado. No olvidéis suscribiros y preguntarnos sobre las dudas que tengáis sobre pescado. Hoy, en concreto, vamos a hablar de un tema que nos hace aterrar a todos, el coronavirus. Vamos a hablar de lo que es este virus, cómo está afectando a la industria pesquera y a su consumo, la buena alimentación del pescado frente al virus y lo fundamental que es para luchar contra este virus. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Así lo explica de forma sencilla la Organización Mundial de Salud. Precisamente, en los humanos, se sabe, varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde desfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente es el COVID-19. La enfermedad del coronavirus es una afección respiratoria que se puede propagar de persona a persona por contacto. Sus síntomas más comunes son la tos, fiebre, dificultad para respirar, etc. El virus que causa el COVID-19 es un nuevo coronavirus que se identificó por primera vez durante la investigación de un brote en Wuhan, China. El brote exacto no está confirmado, pero se sabe que se transmitió por el mercado de animales vivos que había enjaulados en el mercado húmedo de esta ciudad de China, donde se vende pescado y marisco pero también otras especies vivas o recién sacrificadas. Se desconoce el origen del brote, cuyos primeros casos se detectaron en diciembre. Se pensaba que el foco estaba en un mercado de marisco y pescado de la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, pero los investigadores de la Academia de Ciencia de China lo han descartado. Si concluyen que el virus se propagó por este lugar, pero no tienen claro si mutó en algún animal antes de pasar al ser humano. Como consecuencia del confinamiento impuesto por las autoridades para limitar la progresión de coronavirus, el consumo de pescado está cayendo en picado en los países europeos. Debido a que los restaurantes no abren, comedores escolares tampoco y se suman los mitos y la desinconvención. Los pescadores piden el apoyo de Estados Unidos, Europea y de los consumidores. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha invitado a ciudadanía a consumir en sus hogares productos como el pescado fresco para ayudar a pequeños productores que pueden ver afectados por el cierre de establecimientos hosteleros vinculando al estado de alarma declarado de España para compartir la pandemia con el coronavirus COVID-19. Comprar pescado fresco no debe ser una preocupación ya que prácticas como toser encima de un alimento o cualquier otra falta de higiene están controladas dentro de la industria alimentaria. Además, ahora se están reforzando mucho más las medidas haciendo más hincapié en la higiene y en algunas barreras físicas como guantes y mascarillas. Si compramos pescado fresco, no tendremos poder preocuparnos siempre y cuando vayamos a cocinar correctamente el pescado. Como bien señala la OMS, cocinar cualquier alimento por encima de 55ºC desactivaría el virus. Tras ese calentamiento, cualquier supervivencia sería imposible. También sabemos que la proteína de pescado es de vital importancia para combatir el coronavirus, ya que es la proteína de origen animal de mayor calidad. El omega 3, que extraemos de la mayoría de los pescados, fortalece nuestro sistema inmunitario. Por tanto, un aliado que no nos puede faltar en casa durante esta cuarentena es el pescado fresco. Los estudios que tenemos en la línea de prevenir o curar infecciones son poco concluyentes, pero sí debemos considerar una correcta alimentación que optimice nuestras defensas, tanto para evitar enfermedades como para ayudar a la recuperación. Por el contrario, una mala alimentación sí que puede hacer que la respuesta en nuestro organismo al COVID-19 no sea la apropiada. Para aquellos pacientes que se encuentran en estado grave, especialmente clave, controlar la alimentación. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos habéis escuchado. Y no olvidéis darnos un like y nos veremos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!